Un empate con México, disculpame, no es malo. Un empate con México, Diego, lo firma ahorita. Un empate no es malo para después irte a jugar con Qatar. No crea que México está en estos momentos en un nivel bueno, porque no. No, sufre. Nuevo técnico. Sufre. Está en una transición. Siempre la prensa mexicana, cuando juega este tipo de partidos, cree que México es una superpotencia. Sí, sí. Y no es así. México debutará en la próxima edición de la Copa Oro contra Honduras. El tri, dirigido por el argentino Diego Coca, comparte el grupo B junto con el invitado Qatar y Haití. El torneo arrancará el 24 de junio, cuando el local Estados Unidos enfrente a Jamaica en el estadio Solder Field de Chicago. Los estadounidenses forman parte del sector A, junto con Trinidad y Tobago, y un equipo que saldrá de la fase de clasificación. El México versus Honduras se disputará el 25 de junio en el estadio Energy de Houston, Texas. Los mexicanos se enfrentarán después a Haití y cierran la primera fase el domingo 2 de julio ante Qatar. El grupo C quedó conformado por Costa Rica, Panamá, El Salvador y un equipo proveniente de la clasificación. Mientras que en el grupo D se encuentra Canadá, Guatemala, Cuba y otro equipo aún por clasificarse. México busca revancha luego de perder la final del torneo ante Estados Unidos en la edición del 2021. Por otro lado, en Honduras buscan no quedar en ridículo, pues los antecedentes de esta nueva selección y esta nueva generación de jugadores no ilusionan la prensa de ese país. Incluso nos comentan que firmarían un empate desde ahorita ante la selección mexicana. Así que sin más, les dejo a la prensa hondureña hablar del tri y de su participación en esta Copa Oro del 2023. Ojo, ¿eh? Cuando vos trabajas bien la famosa línea de cinco, trabajas bien ese esquema, si lo haces bien, complicás a cualquier equipo. Recordemos que Honduras inicia ante México no como favorito, ¿verdad? Y con jugadores idóneos para ese sistema, porque a veces puede ser que no tengas los jugadores para ese sistema. No nos asustemos si Diego aparece con algo más o menos así. Porque es que también un empate no es malo para nosotros, Mauricio. Un empate con México, disculpame, no es malo. Un empate con México, Diego, lo firma ahorita. Un empate no es malo para después irte a jugar con Qatar. ¿No lo firmarías vos un empate contra México? Sí, claro, pero no metiendo todo el bus atrás. O sea, jugar, yo sé que las distancias son... Hay que considerar las distancias, pero jugar también con algún atrevimiento de ir al ataque, ¿verdad? Y esas cosas. Porque yo siempre he dicho que cuando vos te metes totalmente atrás, Mauricio, en un parpadeo, te cae un gol y ya. Y si no tenés cómo revertir eso para irte al ataque, es otro punto. Sí, es que vos no te puedes defender tan cerca de tu portería. Correcto. Tienes que defenderte lejos. Queremos ver a Diego. Me imagino que estos dos partidos de ensayo de amistosos, ahí vamos a ver la idea que va a jugar la Copa Oro. Ahora, que el grupo nuestro, claro, así como estamos y como estamos viendo lo último que hemos visto en la selección, obviamente no damos esperanza. ¿Que no estamos para mucho, Divo? No, no estamos para mucho. O sea, estás diciendo, dejemos de pelear tanto. Con lo que he visto, con lo que yo he visto, obviamente ya lo analizamos profundamente y siento que no estamos, ¿verdad? Ahora, Mauricio, a veces el fútbol te da ese tipo de sorpresas. Si vos venís y parás bien un buen once y te dedicas a crear, a generar, pues obviamente podemos dar la batalla. Pero es que yo no lo he visto. Lo último que tengo acá es el partido contra Canadá. Por eso me gustaría ver cómo se paró donde eran estos dos amistosos. Eso es importante, verlo para ver cómo es que va a desarrollar su idea Mr. Diego. Mira, México jugó contra Camerún 2 a 2. Sí, no hizo un buen partido México, pero no hizo un mal partido tampoco. Ahora, Diego sí tendrá la ventaja de que podrá ver a la selección mexicana en un partido de alta competencia. Contra Estados Unidos. Exacto, en la semifinal de la Nations League que se va a disputar el jueves. Entiendo que Honduras, no he visto la hora del partido de Honduras, pero en algún lado está viendo que jugará por la tarde. No sé si eso tenga que ver para que los partidos no choquen en horario con los de la Nations League que comienzan a jugarse a partir de las 5, hora de Honduras. Primero, a las 4, perdón, jugará Panamá contra Canadá y después viene el partido México frente a Estados Unidos. En todo caso, Diego, podrá hacerse una idea de cómo anda México porque esa selección mexicana que veremos ante Estados Unidos, esa es, esa es la que vamos a enfrentar el próximo 25 de junio. Sí, esa es. Ahí está, no hay vuelta de hoja. Y hay que ver cómo, en qué nivel, ¿verdad?, está esa escuadra mexicana. No crea que México está en estos momentos en un nivel bueno, porque no. No, sufre. No hubo técnico. Sufre. Están en una transición allí del entrenador. Contra Guatemala ganaron, pero también hubo críticas. Sí. Porque Guatemala también los puso, pasó a puro. Ganaron, pero ya contra Camerún, se fue, ¿verdad? Sí. Contra Camerún ya las críticas, de verdad, porque es que hay otra cuestión, ¿verdad? Siempre la prensa mexicana, cuando juega este tipo de partidos, cree que México es una superpotencia. Sí, claro. Y no es así. A veces, a veces México le toca batallar y ahorita va a batallar, Mauricio, porque esta generación de futbolistas, pues están en esto. Y irse encontrando con una buena generación de futbolistas. En efecto, en efecto. Bueno. Suscríbete para más contenido similar. Dale like y comparte el video con tus amigos. ¡Gracias!